saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias en la habana cuatro municipios sin agua por falta de mantenimiento en las tuberías según el informe de la castristas aguas de la habana los trabajos que ellos le hacen llamar de mantenimiento iniciado en la conductura principal de la fuente de abasto de paso seco se extendieron también hasta este pasado sábado seguridad del estado cita firmantes de la carta para marcha cívica por el cambio en camagüey ya nos imaginamos para qué es la cita ya que ambos somos firmantes de la carta que solicitaba permiso para la manifestación pacífica del 15 de noviembre en la ciudad de camagüey nuestro derecho constitucional que ellos no reconocen dijo una de las activistas citadas en cuba hay más hoteles de lujo menos hospitales en el primer trimestre del 2021 la inversión en servicios empresariales actividades inmobiliarias y de alquiler que incluyen al turismo fue de 56,8 veces mayor que la inversión en salud y 14,5 superior a la inversión agropecuaria llueven las críticas por altos precios en tiendas de venta a plazo en santiespíritu el anuncio en redes como ha ocurrido en otras provincias ha desatado las críticas por los precios elevados superiores incluso a 34 mil pesos de productos de alta demanda como puertas pintura colchones juegos de sala y comedor en el contexto actual del país donde el salario mínimo apenas sobrepasa los 2 mil pesos mensuales reportan escape amoníaco en municipio de las tunas la fuga de gas fue controlada por miembros de la brigada de protección del mismo centro y del cuerpo de bomberos de la localidad informaron medios oficialistas artistas y activistas los cubanos llaman a sus colegas extranjeros no participar en la 14 bienal de la habana decimos no a la participación la presencia en él y en el apoyo a la bienal de la habana porque hemos agotado otros medios para continuar nuestros esfuerzos para liberar a nuestros compañeros adujeron los firmantes en su llamado régimen pretende encarcelar hasta ocho años a un cubano que detuvo un camión de represores el 11 de julio el cubano solamente se interpuso pacíficamente para detener a un camión de represores que iban a amedrentar en contra de los manifestantes del pasado 11 de julio archipiélago propone enviar cartas al gobierno y estado cubano por declarar ilícitas la marcha del 15 de noviembre la iniciativa del grupo se ampara en el artículo 10 de la carta magna del 2019 donde se reconoce que la soberanía popular reside de modo intransferible en los ciudadanos bruno rodríguez habla de eliminar el hambre en el mundo y cubanos lo critican que poca vergüenza estoy seguro que tú no vives de los mandados de la libreta que por cierto son un asco dijo un usuario en twitter al canciller cubano cubanos hacen largas colas para comprar cigarros en las redes sociales circulan fotografías de cómo los cubanos se someten a denigrantes largas y apretadas colas para comprar cigarros tromba marina sorprende a residentes de provincia cubana de cienfuegos la bahía de cienfuegos nunca había sido escenario de estos fenómenos pero desde el primero de junio de este año se han reportado al menos tres trombas marinas nos despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 17 de octubre 2021 21 21